Música Estamos haciendo taller en el área de herborización y tratamiento de semillas. Este consiste en la primera parte de herborización, recolectamos ejemplares de especies nativas, llevamos a un secado, a un proceso de secado, mediante una prensa de secado, luego tenemos el ejemplar, lo archivamos en cartulinas para llevar al herbario para posteriores investigaciones. La segunda parte del taller es la parte de colección y tratamiento de semillas. Consiste en una primera parte de producción de plantines, ahí tomamos las semillas, hidratamos, sembramos para posterior producción de plantines. Luego tenemos la parte de conservación de la semilla, ahí hacemos un escarificado y conservamos en secadores artesanales que nosotros mismos preparamos con envases reciclados y arroz. Tomamos las semillas, le hacemos el proceso de descalificado, de limpieza, pasamos a un sobre rotulado, ese sobre rotulado lo metemos en el secador con el arroz y ahí podemos conservar por mucho más tiempo para la posterior siembra. La experiencia y el contacto con los chicos es bastante enriquecedor, puesto que muchos no han tenido contacto directo ni con la universidad, ni con esta área de investigación. Los chicos se van con un conocimiento nuevo, un contacto con la universidad que de cierta forma los motiva bastante a desde muy chicos ir pensando en cuál va a ser su desenvolvimiento académico o hacia qué rama quieren dirigirse. La Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Misiones, en el área de genética, es una de los mayores referentes, podría decir inclusive en Latinoamérica, desarrollo de esta área. Y mis especias, de las plantas con las que estoy trabajando, son nativas de esta zona. Cuando me plantearon la idea de participar como voluntario, no lo dudé, no lo dudé porque por un lado se vincula directamente también con la rama de la investigación que nosotros estamos llevando y por otro lado el contacto directo con las comunidades a través de las escuelas es un hecho invaluable. Entonces qué mejor que hacerlo donde están realmente las personas que saben del tema. La Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Misiones